¿Qué pedo, Randis? Estamos de vuelta aquí en Random Super para reaccionar al siguiente tráiler de Koff, personaje que muchos imaginaban que era, tráiler número 27, no les voy a decir quién es, pero sí les voy a decir quién está conmigo el día de hoy, Alanguar, Karchup y Udefo. ¿Qué onda? Es que todos ustedes van juntos, y bueno, se preguntarán por qué estoy en el cuerpo de otra persona, no hagan preguntas a las que no quieren saber la respuesta, vamos a empezar con el tráiler, 3, 2, 1, play. Dale. ¿Qué le dices? Ahí está. ¿A la bestia son monocoles? Es Antonov, el jefe de la 14, bueno, semi-jefe. Era el anterior, güey. Era el organizador, güey. Bueno, él tiene los derechos de King of Medals. ¡Oh, a la bestia lo pusieron en team! El team lucha. ¿El team luchador? El de Antonov. Es lo más mexicano que he visto. Ese güey, ese güey es... Pero ese güey es pocho, güey. Es de los que se fueron a vivir a Los Ángeles y luego regresó con un cinturón. Y pantalones blancos, güey. Y güero, ándale. Son los pinas en güey. Ándale. Ok, ese es el DP. Buena. Hato bien. ¿Esa parte en el suelo nueva? No, esa ya la tenía. Es el sweep de la 14 también. Lo único nuevo es el Climax, ¿no? Sí, bueno, lo que he visto parece que el Climax es lo único, ¿no? Aparte del... ¡Qué chimpanzazo! ¡K.O.F. 15! ¡Ah, qué chimpanzazo! Güey. ¿Por qué me parece que irse a jugar? Pues está curada que lo pusieron en el team con puros luchadores. Pero al mismo tiempo no se me hizo tan curada porque es Antonov. La pregunta aquí es, pues, ¿qué va a pasar con Ángel, no? Ya no hay Team México. Que era Ramón, Dinosaurio y Ángel. Ahora está Antonov ahí y pues... El jefe se va a estar retorciendo. Lástima que no está aquí. A lo mejor... Estaría curada. Con el equipo del leak. Oh, los leaks. Hay un chingo de leaks, güey. ¿Cuál? ¿El que está con la Sylvie y con alguien más? Sí, mano. Sepa la roña. Pues está con el rediseño del mono. Me gusta el sombrero vaquero. Creo que compensaron lo feo que estaba en la 14 porque pues nada más estaba... El Oni tenía la barbilla ahí y toda fea. Es que lo más destacable de la 14 era su cinturón, güey. El cinturón estaba muy chingón. Ahora está guapísimo, ¿no? Ándale, lo hicieron acá. Todo mele nudo con la pinche barba bien cuidada. Le agraron un sombrero. Más detalles porque en el otro nada más estaba Vichy. Él con el hidráulico le recuperó. Pues se mira curada. Está bien. No, no es un mono que me hypea mucho, pero... Yo me imaginé que iba a regresar porque apenas lleva un juego y en la 14 sí era como... Parte de la historia bien. Sí era importante, pues. Sí, pues era el... Sí, porque él tiene los derechos del cover. Sí, mon. Bueno, tenía, sí es cierto, tenía. O tiene. Posiblemente tenía. Sí, mon, no han revelado nada de la historia. Tal vez porque viene con un equipo ahora, ¿no crees? Porque en la 14 estaba él solo. Estaba solo, sí es cierto. Karchup siempre con las... Con las capturas de información. O sea que por fin va a salir Rugal, ¿no? Va a salir. Podría regresar, güey. Con Matura y Vice. Imagínate. Yo digo que saquen al Team Sports. Desde la 94. Desde la 94 lo estoy pidiendo. No puedo... Oye, ¿vieron que el Cinto tiene una carita? Chinga. No. Ahí está en medio. Del lado de la... Oh, sí. Se parece al... Chirohige. No, Kurohige. El de One Piece. Oye, sí, sí. No la veo, pero pues no hay tanto pedo. Pues la pregunta de siempre, Randis, ¿qué personaje sigue? Yo creo que de los que sabemos que van a salir, que no han anunciado, nada más falta el K, ¿no? Simón. Todos los demás equipos parece que están completos. Bueno, de los que han anunciado contra él. Sí, o sea, los únicos que sabemos que van a salir, el único que faltan de anunciar es K. Todo lo demás es como, ¿qué pasó con Goro? ¿Qué pasó con Kenzo y Chin? Con Maturi Vice y todos esos monos que desacompletaron equipos, el Tung Fu Ru. Y el, ¿cómo se llama? El que estaba con Kim, el... El Vicente. El Ganguil, ándale. El Chente. El Ganguil. Pero, pero a ver, ¿con qué salen? Yo espero que K sea el siguiente o que rebelen a Ángel en el siguiente. ¿El jefe final va a ser Orochi? ¿Quién sabe? Pues hay equipo Orochi, pero quién sabe si ellos vayan a tener que ver con el final, ¿ve? Posiblemente sí. En el video pasado de la historia, se leyeron. ¿Los malos? Pues el team Orochi. O a lo mejor una pinche fusión acá bien loca de Orochi y el verse, y es como que sea el Orochi y el verse. No, no, pero acuérdate que en la 14 cuando termina la historia, ya que todos los cuerpos están dispersados, el Chizuru, el Yori, el Kyo, encuentran el cuerpo del Orochi y lo destruyen. Ah, Simona, ese es uno de los finales, pero quién sabe si sea canon, ¿ve? Es el canon, es el... Recuerda que tiene modo historia. Más canon, ¿no? Sí, ese sí es canon canon. Vale. Bueno, pues entonces a lo mejor en lugar de ser Orochi y Chris, va a ser Chris Verse. Chris Verse. O algo así, idiota. ¿Quién sabe? Pero bueno, Randis, no se los dije al inicio, se los digo ahora, suscríbanse, den like y todas esas cosas de YouTube que nos ayudan a nosotros. El video anterior, que era el de Atena, casi llega a mil views, entonces si están viendo este y no vieron aquel, vayan a verlo para que haya mil views, hagan el paro. Veanlo dos veces. Ándale, veanlo dos veces y luego pasenselo a quien más confianza le tengan. ¡Vámonos, vámonos! Nos despedimos los dos en el siguiente video, siguiente reacción de Kof, o lo que se nos ocurra hacer. Randis, nos despedimos random super y hasta la próxima. ¡Vámonos! 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 Gracias.